Bien, ahora vamos a probar lo que es el TPS del Aveo, ya saben, es el Etec 2, 16 válvulas, ese también lo tiene el Pontiac G3. Este, estos carros siempre nos dan problemas de lo que es el código P0122 y el P0123 que son los asociados y es un poquito difícil corregirlos, desafortunadamente en los carros automáticos si inclusive hasta llega a meter un poco la caja porque empieza a fallar o jalonearse y en los estándar pues no es tanto problema, pero si está mal inclusive hasta repercute en la válvula jack. Entonces lo que yo he hecho es establecido una rutina de prueba para checar lo que es el TPS. Ahorita lo que primero tenemos que hacer es ubicarlo, está ubicado de este lado de la garganta del cuerpo de aceleración. Esto es cada vez que aceleran lo que es el TPS, le indica a la computadora lo que es el recorrido de la mariposa. Ahora, ahorita vamos a desconectar el arnés y vamos a continuar. Bien, ahora vamos a desconectar lo que es la línea del TPS. Hasta aquí, se la quitamos. Se dan cuenta, viene así. Este inclusive viene con sus letras A, B y C. Con este es para probar lo que son la corriente, la tierra y los datos. Bien, ahora estamos en la cabina. Con el switch de ignición en ON. Vamos a medir lo que son los voltajes de referencia de nuestro TPS. Bien, ahora colocamos lo que es nuestro multímetro en 20 voltios. Teniendo lo que es la terminal A y la B. La A va a ser corriente, corriente de 5 voltios, nos parece. Bien, pues ahora vamos a sacar las salidas del sensor TPS. Vamos a empezar con el A, que vendrá siendo corriente de 5 voltios. Vamos a poner el piercing. Ahí está puesto el piercing. Terminal A. Es el del lado derecho, que vendrá siendo A. Aquí está la B, si se alcanza a apreciar. A, ese va a 32 del conector M. Ahí está. Ese es 45 voltios. Y lo que es la B, va a ser a tierra. Bien, ahora vamos con el pin B. El A ya lo checamos. Ahora vamos con el pin B. B, que vendría siendo el de este lado. Extreme izquierda. Vamos a poner el piercing. B. Extreme izquierda. Este no va a ningún arnés K o M. Este va en el pin número 27 del portafusibles. Lo que es la señal C, es la señal de datos que se le envía a la computadora. Bien, ahora vamos con el último y más importante, que vendría siendo A y B, ya los checamos, vendría siendo C, que vendría siendo el de aquí abajo. Ese vendría siendo la señal de referencia hacia la computadora para que pueda ajustar la aceleración. Bien, pues vamos a poner el piercing a la terminal. Bien, ahí ya está el piercing a la de abajo, que vendría siendo el pin C. Este, ese va a arnés M, pero M6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y con eso terminamos el pin out del sensor TPS. Bien, pues, como está en la derecha, es corriente y la izquierda es tierra, lo que es A y B. Ya que checamos esto, ya nos damos cuenta que la computadora tanto nos está mandando lo que es la corriente y la tierra a nuestro sensor. Ahora vamos a hacer la prueba con el sensor conectado. Bien, ya que checamos lo que es nuestra corriente y nuestra tierra, ahora vamos a lo que es el C, que es nuestra señal de retorno hacia la computadora, que es la que nos va, le va a indicar a la computadora en qué posición está la mariposa. Ahora vamos a ponerle un piercing aquí atrás para revisar. Bien, ya que le hemos puesto el piercing, ahora ponemos lo que es, estaba en 20, lo ponemos lo que es en continuidad para que nos dé nuestra señal. Para que veamos que si pasa de lado a lado. Ahora procedemos a lo que es conectar nuestro, nuestro arnés a nuestro sensor TPS. Bien, ya que está puesto nuestro piercing, nuestra señal de datos, ahora estaba en continuidad, lo pasamos lo que es a 20 voltios y ponemos la conexión negativa a tierra de la batería. Entonces nos tiene que dar este voltaje, poquito más, poquito menos, pero siempre debe de dar este voltaje. Entonces, al momento de lo que es acelerar nuestro, nuestro, nuestro cuerpo de aceleración, debe de subir, ahí subió hasta 4.39, si dan cuenta. Ahí lo bajamos, y vuelve otra vez. A ver. Ahí está, está acelerado hasta el fondo. Ahí está, está abajo. Vamos a ponerlo aproximadamente a la mitad. Bien, ahora, ya que revisamos que el sensor TPS no nos está dando problemas, si sigue ese problema, es un problema yo creo que de falso, puede ser la conexión del TPS, o inclusive puede ser este nuestra computadora. Pero, primero, generalmente siempre es el, el TPS lo que se daña, o lo que es el, el, el arnés. Ahorita ya les enseñé como, como checar lo que es nuestro TPS. Este, ya en futuros, este, videos les, lo voy a desamblar, desensamblar lo que es el TPS para que lo vean y como, como se pone. Este no es mucho problema, no se calibra así como el esuro. Bien, ahora vamos a, a ver el, el sistema interno de un TPS. Vamos a utilizar nuestro desarmador. Este obviamente ya lo tenía, un poco flojo, pero vamos a quitarlo. Ya vieron como hace. Por eso les digo que cuando laven el cuerpo de aceleración, este no lo, ni siquiera lo quiten, no lo molesten, no lo laven, ya va sellado. Este no necesita ningún tipo de mantenimiento durante toda su vida útil. Ahora, también, otra, otra cosa que me ha pasado, es que, este lo pierden. No me digan como, pero si lo pierden. Me he encontrado casos donde este, este, esta parte de plástico no la lleva. Y nada más está puesto el TPS. Y me genera falla. Bueno, vamos a poner nuestro. No es la parte de plástico. Y vamos a, a ver que es lo que, hace el TPS. Su función en sí, en sí, es hacer esto. A ver si lo alcanzan a ver. Ya que les digo. No sé si se alcanza a ver. Ahí tiene dos, la escobilla tiene dos, dos patitas. Miren como, cada vez que acelero, como hace. Lo tengo que estar sosteniendo con el dedo. O sea, no lo puedo hacer porque se sale y, y ya no, ya no se, ya no se aprecia. Pero si se dan cuenta, esto es lo que es la aceleración. Ahora, vamos a quitar lo que es el, lo que es el, los componentes y ver como está constituido. Se dan cuenta, es un resorte, las escobillas y lo que es el, lo que es la pista. Que es precisamente aquí donde, donde corre. Y va a generar, va variando lo que es la, la, la corriente. De 0.53 a 4, a 4, a 4 y, y cachito, la verdad no me acuerdo muy bien ahorita. Entonces, en cada recorrido le va indicando lo que es el, la posición mediante este sistema. Pues bueno, ya que explicamos lo que es a grandes rasgos el sensor TPS y como se ha constituido. Esperemos que no les haya quedado duda de que, de que es lo que hace el TPS y como funciona. Tanto como medirlo con lo que es nuestro, nuestro multímetro. Para tener una, una óptima, una óptima lectura y un óptimo funcionamiento en su carro. Esto es para todos los carros que utilizan sistemas TPS. Ahorita ya los carros modernos están vendiendo con cuerpo de aceleración electrónico. Que no utilizan ni TPS ni válvula, ni válvula jack. Pues espero que les sirva el video y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!